¡Jajaja! ¡S там! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, Tobía! ¡Tobía! Lo que por el tuctorio que te da lo mismo. ¿Quién quiere que los combine? No, dale. Chiquita, pero qué? ¿Ahora se va a pasar la verdad? No. Quince minutos me van a bailar con el guacino, así que voy a bailar. Quince minutos me van a bailar, así que voy a bailar.